El primer tema con el cual empezamos es por supuesto ordenar el núcleo familiar, luego tomar a los padres, en tercer lugar ordenar la línea materna y tomar la fuerza femenina, en cuarto lugar ordenar la línea paterna y tomar la fuerza masculina y en quinto lugar incluir a los excluidos. Entonces en este libro explico cómo se realizan estos procedimientos o rituales cuando un paciente viene y nos trae un problema de familia. Por ejemplo me llevo mal con mi madre o hace años que no me hablo con mi padre, mi cuñada me está volviendo loca, no tengo una buena relación con mis hermanos, uno de ellos ha cometido algún acto que deshonra a la familia o no sé nada de un familiar, si está vivo, si está muerto, quisiera saber algo de él. En este capítulo las historias que cuento son de una paciente de Bilbao que llega a la consulta diciendo yo desde siempre siento que algo me falta. Un planteo que llama un poco la atención pero sin embargo he querido compartirlo porque estas formas de plantear las necesidades de las personas a veces son muy interesantes de constelar. Luego coloco una historia con los padres, es una historia de una persona que en estos momentos debe tener 80 años y me ha llamado mucho la atención porque sin entender lo que es la terapia sistémica nos deja una enseñanza que tiene que ver con ordenar el núcleo familiar y con honrar a los ancestros. También hay una historia contada por Yolanda de Bilbao en donde descubre en una salida, en un paseo que su prima está con ella y decide hacer un ritual para honrar la fuerza femenina, la fuerza de las ancestras. La cuarta historia es una historia con papá contada por una alumna de formación en constelaciones familiares en donde su marido después de muchos años sale en búsqueda de su padre. La historia parte de una constelación que ella le hace a su esposo así que también es muy bonita para tocar el tema de tomar la fuerza de los hombres de la familia. La historia de un secreto vivida durante un embarazo es una constelación que realizo en Bilbao que me impactó muchísimo porque nos habla de aquellos excluidos y el impacto que tienen en la vida de las familias. El segundo tema es trauma siguiendo el mapa de constelaciones familiares, son dos procedimientos, dos rituales, uno de ellos es sanar el niño interno y el otro es tratamiento o tratar el trauma. Cuando nosotros trabajamos trauma siempre digo que tenemos que tener una posición como terapeutas saber si queremos que el trauma se puede curar o se lleva dignamente a lo largo de la vida. Porque una vez que nosotros estemos posicionados con respecto a ello sabremos cómo debemos actuar. En este tema incluyo dos historias, una de ellas es una madre enfadada vivida por una niña herida, una mamá que tenía algún conflicto pero que al final este conflicto tiene que ver con su niña interior. Y en segundo lugar la historia de Miedo a los petardos que es dada por la madre pero vivida por un adolescente con miedo. Es una historia que guardo con muchísimo cariño porque detrás de este trauma encontramos la importancia que tienen los sucesos vividos por los ancestros. El tema tres es enfermedades y síntomas, el ritual es comprender el mensaje de la enfermedad. Habíamos visto en el protocolo en el libro anterior mencionado que una constelación de enfermedades y síntomas termina cuando la enfermedad puede transmitir su mensaje y nos dice para qué está en nuestro cuerpo. La historia del hijo para este tema es la historia de un cáncer de riñón vivido por una paciente. Esta constelación se realizó en Barcelona, fue una constelación muy hermosa, fundamentalmente porque en las semanas esta persona tiene un diagnóstico positivo. Esa operación iba a realizarse, así que es una constelación con final feliz. El tema número cuatro es etapas de la vida. Cuando tratamos temas relacionados con etapas de la vida, la niñez, la vejez, la adolescencia, etc., tenemos que realizar dos tipos de rituales. Uno de ellos es integrar partes del ser, el otro es descubrir recursos propios. Me gustó mucho la historia que había en este flyer que hacía mucho tiempo que no la había leído, pero me gustaría compartirla con ustedes. Dice así, ¿hacia dónde miras? Le pregunté a la representante. Hacia lo lejos, hacia la luz. ¿Y qué ves allí? Mucha gente. ¿Cuántos años tienes al mirar a esa gente? Veinticuatro. ¿Y qué pasó a tus veinticuatro años? Le pregunté esta vez a la clienta. Al instante, algo se quebró en ella y después de unos minutos, entre sollozos, nos reveló. Yo era azafata, un día que tenía que volar. Mi sobrecargo me dijo que no podría hacer ese vuelo. El aparato se estrelló y la única que se salvó fui yo, porque no había subido ese avión. Me he pasado la vida guardando este secreto. De pronto, toda la sala se había congelado, hasta las miradas. ¿Cómo quebrantar el gélido espacio del infortunio? Vamos a constelar, integrar a esa parte de ti que quedó muerta con todos ellos. Esto es el relato de lo que pasó en un taller de constelaciones familiares que guardo en mi corazón, como seguramente lo guardan todos aquellos que participaron en aquel taller, porque fue muy impactante, realmente aquellos que te tocan el alma. Y el ritual que realizamos cuando ocurren este tipo de sucesos es integrar las partes del ser. Y también tenemos que descubrir recursos propios. Las historias son la historia de una pérdida, que es justamente el relato de esta persona. Y la historia de croquetas vivida por una mujer emprendedora. Un relato que también nos deja una enseñanza muy importante. Y espero que les guste cuando lo lean. El tema 5 es feminidad y masculinidad. El procedimiento es reconocer y ser reconocido. He colocado aquí un flyer que dice, cuando una mujer desee conquistar un hombre, hay que visualizarse con todas las mujeres de la familia acompañando por detrás. Esto lo comenta Hellinger en uno de sus libros. No son palabras mías. También debo decirles que para el hombre es exactamente lo mismo. Poder ver a todos los hombres de su familia acompañándolo por detrás. Y no solo para conquistar, sino también para lograr un trabajo, para ser elegido con su currículum, para tener éxito en un proyecto. La historia que cuento en este tema, feminidad y masculinidad, es una historia que me ha compartido una psicóloga que está hoy con nosotros. Y es muy curioso este caso, porque nos habla de algo que hoy está muy en boga. Por eso es que al final estas historias también nos sirven para ubicarnos dentro de unas épocas y saber un poco qué pasa en la vida de la gente, en distintas partes del mundo, en sus constelaciones, ¿no? De acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus creencias, a su modo de mirar la sexualidad. El tema 6 es justamente ese, sexualidad. Hay tres rituales que propongo realizar. Uno es tomar a la sexualidad. El segundo es crear una nueva identidad. El tercero es dar un lugar al bebé no nacido. Me pregunté si dar un lugar al bebé no nacido debía estar en el tema de pareja o en el tema de sexualidad. Y finalmente decidí colocarlo en sexualidad porque a Bélinger le da mucha importancia a la sexualidad un primer lugar frente al amor, ya que es la sexualidad la que permite la transmisión de la vida. Entonces, el hecho de los abortos genera muchas veces complicaciones en la pareja, pero especialmente el que merme la sexualidad. De eso, al final, decidí colocarlo en este lugar. En cuanto a las historias, he colocado dos. Una es una historia de pasión. Es un poema que una paciente escribe. A partir de ese poema entendemos un poco cuál es la situación que ella está viviendo y de qué manera podríamos constelarlo. Entonces, es contada por una mujer que no podía dejar de olvidar y que está muy relacionada con las mujeres que aman demasiado. Luego hay una historia de abusos y aquí comparto el protocolo de abusos, que es un protocolo que fui armando no hace muchos años y es el que hoy enseño a los alumnos en la formación de constelaciones familiares. Luego hay una historia de un bebé que no pudo nacer, vivido por una mamá y su niño de seis años. Se trata de una constelación que realizamos también en Barcelona, en un taller grupal. Esos espectaculares y mágicos, tales como, por ejemplo, que después de finalizar la constelación, la persona con la cual no había comunicación llama por teléfono desde el exterior. Estas son aquellas cosas mágicas que pasan y que decimos es increíble de cómo suceden esas sincronicidades o esas casualidades que no son casualidades y que al estar tan unidas en el tiempo llaman muchísimo la atención. El tema siete es el tema pareja. El ritual que utilizaremos es despedir a lo anterior. Me gustaría aclararles que este procedimiento también se aplica cuando tenemos que despedir algo que no solo sea la pareja, como por ejemplo, cuando queremos comprar una nueva casa, cuando queremos encontrar un nuevo trabajo, cuando queremos salir de nuestro país, irnos, buscarnos la vida y a triunfar, pues hay que despedir a lo anterior. Y la historia, la historia de un abrazo fundido contada por Xavier, integrante de una constelación familiar en Bilbao, que también deja una enseñanza muy bonita con respecto a cómo despedir un amor y cómo solucionar un problema de pareja. El tema ocho es dinero. El ritual es abrirse a la abundancia. Aquí tenemos que tener en cuenta no solo a nuestros ancestros, sino también al hecho de estar preparados a que esa energía del dinero pueda ser disfrutada y pueda ser recibida con mucho amor y con total entrega. La historia que cuento es una historia de incentivos contada por una paciente discreta. Y pongo discreta porque esta paciente llega con mucho recelo para las constelaciones, me pide que no se den datos, sin embargo, después me da permiso para poder compartirla. Se trata fundamentalmente poder pedir un aumento de sueldo. Es otra de las constelaciones con final feliz. Es otra de las experiencias que nos sorprenden y nos llaman muchísimo la atención de cómo las constelaciones funcionan rápidamente. El tema nueve es trabajo. El procedimiento que vamos a sugerir para trabajar con trabajo son tres. Es definir objetivos y elegir una opción. Realizar un proyecto. El otro es tomar un buen destino en la vida. Quería colocar este flyer que dice así. Quería constelar el estancamiento en su trabajo, así que le pregunté ¿qué es lo que está estancado en tu vida? Hace un año y medio que intento rendir mi última materia de la carrera y no la apruebo. ¿Y cómo se llama la materia? Costos para la toma de decisiones. De acuerdo, le dije. Empecemos por ahí. Elige un muñeco que te represente a ti. Y otro que represente al costo para la toma de decisiones. Esto es el relato de cómo comienza una constelación y de cómo los terapeutas tenemos que tener muy en cuenta las palabras que utilizan los pacientes. Ese nombre de la materia no era algo banal. Tenía un significado importantísimo. Toda la constelación se desarrolla a partir de lo que para esta persona significaba tomar decisiones. Fíjense, ella viene para constelar estancamiento en el trabajo. ¿Qué tiene que ver el no rendir una materia con el estancamiento en el trabajo? Pues en esta constelación nos damos cuenta que sí tiene que ver. Es muy importante por qué alguien tiene trabas en el trabajo. ¿Dónde vienen esos estancamientos? ¿Qué tiene que ver con los ancestros? ¿Qué tiene que ver con la vida de la persona? ¿Con alguna otra cosa que no es específicamente el trabajo como lo es en este caso una materia de la universidad? ¿Qué historias? Comparto este tema número 9. Comparto la historia de la dirección de una carrera vivida por un joven inversor que constela justamente un problema de orientación ocasional y salen secretos familiares y un final que también es muy bonito. Creo que es otra de las constelaciones con éxito. Luego tenemos historia de una ilusión en Isla Cristina. Está contada por Begoña esta constelación fue dividida en un taller grupal en Bilbao. Todo comienza con la venta de una casa. Eso es lo que habíamos constelado previamente en este caso. Lo último es una historia de una elección de vida contada por una discípula. Una historia también muy hermosa de poder conocer con respecto a los temas de misión de vida.